El unboxing de esta bomba solar con su panel Vamos a ver que es lo que tiene esta caja Accesorios El panel solar Y la bomba Y bueno el instructivo Datos generales, estamos hablando de un panel solar de 1.8 watts Una bomba de 200 litros por hora Esta pequeña Avienta o tiene una fuerza para subir aproximadamente entre 40 y 50 centímetros de columna de agua Aquí trae algunos accesorios Tiene un cable Disculpenme, tiene un cable Muy bien protegido Tiene una longitud de un metro y medio Para poder poner el panel en la mejor posición En el mejor lugar Hasta con un metro y medio Vamos a ver que accesorios tiene Los accesorios son para boquillas de la bomba Estas son Una pequeña extensión Y bueno pues aquí tenemos tres tipos de boquillas Si, para usarse Si, dependiendo que tipo de forma de fuente Quieren que forme la salida del agua Se pone en la parte superior Se pone compresión Y bueno Al momento de recibir la luz solar Este Empieza a generar electricidad Para bombear el agua Si, como les digo Bueno pues Con que esté aproximadamente a 6-7 centímetros sumergido Empieza a absorber El fabricante comenta que 4-5 segundos Después de recibir directamente la luz del sol Empieza a bombear Y tenemos bombeo Mientras tengamos iluminación directa o indirecta Pero entre más indirecta sea Bueno se reduce la capacidad de bombeo Si, no tiene pila Por lo que al momento de suspender la luz del sol Se suspende el bombeo de agua Este es un Este se vende en el kit completo Panel Boquillas Y pues la bomba 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 Y pues la bomba